Música Conocido por sus grandes batallas épicas, en pride, en élite Sus grandes rodillazos, sus tight clinch, sus tiros de meta Sus grandes victorias y grandes peleas en frente de Dan Anderson, Arona, Randleman Peleó con todo el mundo y a todos les puso un problema Este es Murilo Ninja Rua, el hermano mayor de Shogun, el comandante Murilo Ninja Rua salió de la academia Chutebox La cual compartía con Vanderlei Silva, el cayorro loco Además de su hermano Shogun, también estaba Gonzaga, Anderson Silva, Thiago Silva, entre otros Murilo se inició en la práctica del Muatai Aunque también era muy bueno en el Jiu Jitsu Tenía transiciones muy rápidas desde la media guardia en las cuales lograba muchas inversiones No tenía miedo de ir con quien fuera al suelo Es más, en esta épica batalla que estamos viendo se enfrentó frente al especialista Mario Sperry En Jiu Jitsu y pudo ir al suelo contra uno de los mejores alumnos de la Carson Gracie El tipo peleaba con quien fuera en el peso que fuera La mayoría de sus rivales siempre tuvo mayor peso que él en sus 34 peleas Cosechó un récord de 20 victorias y 13 derrotas Las cuales solo fueron por knockout 7 de ellas y 6 por decisión más un empate Tenía un Jiu Jitsu muy bueno, con muy buenos ataques a las piernas, leglos, calcañas Conocías como Hill Hook El tipo era completo en esa época Él inició su carrera, hay que recordarlo, en los años 2000 Enfrentándose a Adriano Verdelli ganando por triángulo Es decir, el tipo era bueno y completo Y era muy raro en aquella época haber luchadores tan completos y que dieran espectáculo Ya que en aquellos tiempos se especializaban solo en un área A pesar de salir de una academia en la cual eran especialistas en Muay Thai Era muy muy bueno a la hora de ir al suelo Y sobre todo a los escapes e inversiones desde la media guardia No tenía problema en el Grand and Pound, fuera con quien fuera Peleó con todo el mundo, un verdadero ninja Además, es muy recordada su batalla épica que tuvo con Dan Enderson En la cual Murilo dominó toda la batalla en el suelo Frente a un ex olímpico de Estados Unidos como lo fue Dan Enderson Muchos piensan que esta batalla fue para Murilo Aunque en decisión dividida se la llevó Dan Enderson Y es muy recordado un tiro de meta que le puso Murilo Ninja al finalizar el primer round Hay que recordar que las reglas de Pride en aquel entonces Eran de 3 rounds que consistían en el primer round de 10 minutos Y los próximos dos rounds de 5 minutos Es decir, eran verdaderas batallas y espectáculos Asimismo enfrentó a Ricardo Arona, Kevin Randleman, Carito Knopf, Quentin Jackson, Marius Perry Al mismo Dan Enderson, Andrade, Ozuka, Choji Enfrentó a todo el mundo representando a Cutie Box Es decir, una verdadera leyenda Lo impresionante de Murilo es que peleaba con quien fuera Aún pesando poco más de 84 kilos Se enfrentaba a tipos que pesaban 90 kilos Algunos que hoy en día son peso completo Peleó con todo el mundo Llegó a ser el primer campeón de la compañía Elite XC Ganándole a Joy Villaseñor por TKO el año 2007 Y posteriormente luchó contra el mismo Robbie Lawler Perdiendo su título a través de Knockout Pero siempre que entró en la jaula o en el ring Dejó todo, mostró todo lo que tenía Nadie puede negar esa fortaleza mental Y esa habilidad para poder entretener al público Era el verdadero ninja del Pride Posterior al perder el campeonato de peso medio Contra Robbie Lawler Siguió en una racha de dos victorias consecutivas Para luego caer en dos derrotas consecutivas Una por Knockout y la otra por decisión Y fue ahí cuando anunció su debut en los pesos semi-pesados Aún siendo un peso mediano natural Era tan agresivo su estilo Que no le importaba si el que estaba en el suelo Era un especialista en Jiu Jitsu Como se enfrentó contra Paulo Filho Contra Ricardo Orona Contra Mario Sperry El que fuera Él nunca tuvo miedo Fue un verdadero ninja Se enfrentó contra quien le colocaron en la división No como los peleadores actuales de hoy en día Quienes fijan sus contratos Intentan batallas más fáciles para poder llegar Él se enfrentó a todo el mundo En Pride Él tuvo 13 combates Donde ganó 6 Perdió 7 Aún así Todos lo recuerdan Como uno de los mejores Showman Y mejores peleadores De aquella época Tanto así Que en sus entradas Todo el mundo se paralizaba Y al escuchar su nombre Era el ganador del público Querido y recordado por todos Ahora tiene su propio equipo La Universidad de Alután En conjunto con su hermano Shogun Y veremos nuevos prospectos Desde aquel equipo Si te ha gustado este video Recuerda compartirlo En todas las redes sociales Dale like Ponte al suscribir Y seguiremos recordando Grandes historias como esta La de Murilo Ninja Rúa El ninja Del Pride Os